¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar una deliciosa sopa crema de zanahoria con pollo. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos. ¿Y cómo estamos? Los ingredientes son agua, queso deslactosado Oaxaca, Lala, nueva presentación, puzlos de pollo, zanahoria, pimiento morrón rojo, leche deslactosada Lala, cebolla, papas, mantequilla Lala, aceite, ajos y consomé de pollo. Acompañamos con pan costado con mantequilla. Y lo que hicimos fue freír en mantequilla y aceite los ajos, los muslos de pollo, las papas, zanahorias, pimiento morrón, cebollas y le dimos 10 minutos de cocción y le agregamos agua y consomé de pollo. Otros 10 minutos apagamos y luego licuamos muy bien. Y vean qué rica la consistencia de la sopa crema de zanahoria con pollo. Es muy sustanciosa. Es así como para personas que acaban de salir de una enfermedad o... les va a encantar. Es muy fácil. Aquí vamos a poner. Y bueno, también para las personas que no pueden tomar leche. Y pasamos a este lado para poner en la guarnición, que es queso de las cruzadas Oaxaca, Lala, nueva presentación, y su pan costado con mantequilla. Y ya quedó lista la sopa crema de zanahoria con pollo, les recomendamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias.